hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hacer una colaboración con tres amigas y haremos el maquillaje de las chicas superpoderosas a mí me tocó hacer la parte de bellota y a mis amigas les tocó pues la parte de las demás espero que les guste este vídeo hola bienvenidos al canal hoy nos vamos a hacer el maquillaje de hoy bueno comenzamos con el foundation classic eyeball de remelando y nos vamos a tocar dentro de la cara y después agarramos pero 30 el compacto y luego nos aplicamos el 4n1 de steel louder shell base 05 es como ese lleno después nos ponemos un iluminador y luego nos aplicamos el 4n1 de steel louder shell base 05 es como ese lleno después nos ponemos un iluminador en el caso mío porque no se me miran este la sombra blanca pero es un iluminador es de visión luego nos ponemos este blanco color blanco la sombra blanca luego agarramos la paleta de colores nos ponemos la sombra azul vamos a ponerlo por ahí después agarramos la otra paleta nos ponemos la sombra color dorado abajo del blanco así como lo que más nos ponemos la sombra color dorado Luego nos ponemos la edición única, una delineada con la orden PNL. Agarramos la sombra para los cachetes de 0.82, los flechos de Chanel, luego es Dios y Nude Star 003 es un bronceador. Luego el enchinador de pestañas, nuestra amada escala de pestañas, el mío es Miss Baby Ron. Y luego el abierto y melón 360 altos. ¡Suscríbete al canal! Y pues vamos a comenzar primero con una brochita. Pues marcarnos las cejas. O como se puede decir, ponen el nivel de color para que se nos note. Yo voy a poner esta, que es de Kane. Voy a agarrar poquito negro, solamente me voy a poner así, pues poquito. No es tan bien. No es porque se me marque, no es porque vean que tengo cejas. No es tan bien. No es tan bien. No es tan bien. Y no me cubren, se me va haciendo esto, pero pues mi pedo. Así más bueno. Y pues ya. Después, después vamos a proceder a ponernos blush y base. Bueno, este paso se lo pueden saltar, pero para mí es muy importante. Ya que gracias a la base, pues te agarras los colores de los ojos y todo eso. Y el blush pues te ayuda a definir más o menos tu cara. Ok, ahora ya. Que tengo toda la base y el blush en la cara. Ahora sí que parecemos apaches, vamos a empezar pues a difuminar. Obviamente pues toda tu carita. Ok, ya tenemos aquí ya la base pues está bien puesta, se puede decir. Este, esta es opcional, si quieren ponerse pues ya polvo para sellarla o si no, pues no. No quiero. Eh, quiero que chequen que mi ojo pues puse de base también. Porque principalmente este maquillaje que me tocó, pues tiene de fondito, así. Bueno, de base principal. Pues un color así clarito. Y vamos a empezar pues a aplicarnos una sombra color cafejita. Porque se pone que es maquillaje que va a recrear, pues así va. O a ver si quiero creer que va. Pero pues ahí nos vamos a ir. A ir viendo como, como queda esto. Café clarito. Café clarito. Como si fuera... Doradito. No sé como, como se llama ese color. Pero no sé cómo se llama ese color. Ok, me está yendo la onda de grabar. Que me está haciendo esto. Pero quiero enseñarles que, pues ya tengo mi base cafecita. Y esta se supone que es un rosita muy claro. Aunque parezca blanco. Pero es rosita clarito. ¿Sí? Y les quiero enseñar que, pues, usé estas dos rositas. Porque una para café. Que este está... Bueno, verdad. Este suele... Utilicé rosita. Que es este. Este. Y el cafecito. Que está como... Este lado también. Bueno. Y... Pues ya. Más o menos ahí quedó, ¿no? Bueno. Ahí nos vamos avanzando. Ahorita, pues, ya toca el morerito. Y el alineador. Y así, ¿verdad? Bueno. Más o menos. Ahí va. Ahí va. Bueno. Pues, así me está quedando. Bueno. Estabamos haciendo el intento. Y eso es lo importante. No vean mi cara de atar. Gordova. Por favor. Pero, pues, me puse morado. Arriba. De abajo. De abajo. Moradito de aquí. Y, pues, les dije que era la rosita. El cafecito. Y... Me faltan unos brillitos. Y delineado. Y acabamos. Bueno. Cada quien. Depende ya de cada quien. Pero... Este... Bueno. El moradito lo puse con esta rosita. Y... Con esta. Este moradito de aquí. Y... Ok. Este... Antes de terminar con el delineado y todo eso. Yo, la neta, me pongo blush. Aunque sea poquito. O mucho. No sé. Cada quien. Porque, pues, eso. Se supone que marca la personalidad. Y así. Se me hace... Listo. Un maquillaje muy lindo. Muy tierno. Con colores muy... Pues, no es muy pesado. O así. Y, pues, también. Tiene que contraste. Que hacer contraste. Tampoco sé hablar. Contraste. Pues, el labial. Y, pues, ya. Y, pues, ya. Entonces, ahorita. Procedo a ponerme los brillitos. Que van a ser de estos. Los brillitos. No sé si los ubiquen. Pero, pues, un blanquito. Que van a... En esta parte del párpado. Y... Por hacer otra vez nada. Ponerme el delineado. Y ahorita les enseño como me queda. Y, pues, ya. Y, pues, ya. También depende de cada quien. Si te quieres enseñar las pestañas. Y el rímel. Y así, ¿verdad? Pues, ahorita les enseño el resultado. Y ya. Ya terminé. Ahí está. Mi delineado. Y, pues, casi no tengo pestañas. Y, pues, no. No me gusta tampoco ponerme plantices. Pero, pues, ahí está. Y, bueno. Yo casi siempre comienzo por. Ponerme la diadema. Y remojarme un poquito. Con agua caliente. Para que se puedan abrir los. Poros. Y ya con esto. Empezaremos a aplicar. Lo que es el. El primer. El de colágeno. Y el que no tiene colágeno. Y el que no tiene colágeno. El de colágeno. Y el que no tiene colágeno. El de colágeno. Y la de las que no están creciendo. Para que se puedan abrir las manos. Y la de las que no tienen colágeno. Gracias por ver el video. 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 Las chicas superpoderosas con sus ultra superpoderes bombón. Gracias por ver el video. Es uno de mis favoritos por la colaboración que hicimos todas. Tanto Janet como Gaby y Joana. Y pues es uno de los videos más bonitos que he hecho. Y espero que les haya gustado. ¡Suscríbete.